Si seguimos y bardeamos no podemos dialogar De titanio los minutos tengo mucho para hablar Arranquemos que no es tarde, ya estoy listo para actuar No me arrancan las neuronas, no las puedo pilotear más Siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal Ya no vamos a dormir, o quizá no sea verdad No importa si no entiendes, yo disfruto mucho más Tierra Azteca, poco aire, magia negra y amistad Tomo un bocho, estoy perdido en Distrito Federal Ay, siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal Siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal Tierra Azteca, poco aire, magia negra y amistad Tomo un bocho, estoy perdido en Distrito Federal Ay, siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal Tengo risa de trabajo y no vine a trabajar Estoy loco, siento voces, adicción o realidad Garibaldi es una fiesta, no nos paran de filmar No mareachis, ya te quita, no tuvimos que escapar Tierra Azteca, poco aire, magia negra y amistad Tomo un bocho, estoy perdido en Distrito Federal Ay, siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal Tengo risa de trabajo y no vine a trabajar Estoy loco, siento voces, adicción o realidad Garibaldi es una fiesta, no nos paran de filmar No mareachis, siempre girando, tuvimos que escapar No mareachis坐ados de la Tierra Azteca, jóvenes, próximas periodontas